El Centro de Estudios Estétic que dirige la kinesióloga Marilen Gómez anuncia las inscripciones 2014 para todos sus cursos de rápida inserción laboral que darán inicio en el mes de abril. Si bien la propuesta completa la encuentra en su página web, adelantamos algunos de ellos, cosmetología integral, estética corporal integral, maquillaje social y artístico, peluquería, técnicas en color y peinado además de consultor en imagen personal. Son cursos de cupos limitados cuyo valor incluye el material didáctico garantizando una formación práctica intensa. La permanente capacitación convoca todos los meses a profesionales de la capital federal que se acercan al centro ubicado en Necochea 1161 trayendo las últimas novedades en tratamientos y aparatología de vanguardia. Los egresados que acceden a un nivel de excelencia profesional reciben títulos reconocidos por resolución de la Dirección General de Enseñanza Privada. No espere más, el momento es ahora Centro de Estudios Estétic, concentrando la belleza en un solo lugar.